Hola que tal amigos, bueno en esta ocasión les voy a enseñar a como hacer unos tocados para el cabello. Bueno miren yo tengo unas amiguitas de un grupo de danzón y otras de bailes folclóricos, entonces me pidieron que les haga unos tocados de flores. Miren yo compro las rosas, así, me gustan estas rosas porque están muy frondosas, muy grandes, miren caben casi en la palma de mi mano y a estas rosas primero lo que hago es ponerles piedras. Estas piedras que sirven para decorar uñas, pues les pongo unas gotitas de este resistol, que es especial para pegar piedras y pues bueno, le pongo piedritas y así destellan un poquito. Y por acá tengo las rojas, miren como las rojas brillan como si fueran gotitas de agua. Bueno, después les quito el palito, ¿no? Y ya. Entonces con un pedacito de fieltro lo que voy a hacer es cortar un cuadrito así, un cuadrito. Y este cuadrito lo que hago es costurarlo. Entonces con un hilo y aguja lo que hago es de que aquí agarro el hilo. Y le hago un nudo. Entonces voy a hacer unas puntadas agarrando unos pétalos de la flor y es entrar y salir. Cuidado que no se me enrede el hilo. Y aquí entro. Y agarro el fieltro por la parte de abajo. Y voy agarrando los pétalos. Algunas flores las llego a deshacer y voy costurando las líneas de pétalos. Pero como estas las quiero que queden en capullo, pues así las dejo. Nada más voy costurando y tiene silicón que hace que no se deforme la flor. Y aquí salgo. Entonces para asegurar la firmeza, lo que hago es de que entro aquí en el centro. Y salgo. Ok. Ahí está. Tiene que quedar bien fijada. Y aquí remato. Bueno. Aquí remato. Y corto. Bueno. Ahora lo que sigue. Espérenme. Bien. Ahora lo que sigue. Es que estos pequeños prendedores. Que se llaman tenazas de boca de pato. Y lo que voy a hacer. Es que. Voy a agarrar otro pedacito de fieltro. Ahí. Y miren. Voy a meter. El. Fieltro. A que lo muerda la tenaza. Ok. Entonces. Con este resistol. De la parecina. Que es el sustituto del. UHU. Voy a poner suficiente. Siguiente. Aquí. Voy a tapar. Y voy a colocar. El fieltro. Con el resistol. Aquí. Que agarre. La flor. Creo que lo voy a poner. De este lado. Porque se está abriendo. Y le voy a poner. Más resistol. Ahí quedó. Y con otras cenacitas. Para que no se despegue. Y lo dejo secar. Ok. Bueno. Así queda. También tengo otro. Otro modelo. Ya esta. Ya la tengo. Costurada. Aquí. Y aquí. Hago exactamente. Lo mismo. Meto la colita de pato. El prendedor de. Boca de pato este. Y aquí. Voy a poner. Resistor. Y aquí. Este es doble. Va a tener dos rosas. Va a quedar hermosísimo. Y miren. A todas. Les puse. Gotitas de flores. Gotitas de piedras. Y que. Van a. Van a destellar. Aquí tengo otro. Lo voy a poner aquí. Y aquí. Tengo un tercero. Estoy haciendo muchos. Pero. Dije. Les voy a enseñar. Con lo que estoy haciendo. Mis amiguitas. Del YouTube. Por si alguna. Tiene una hija. Este. En flamenco. En. Danzas. En. En zapateado. En. En. En danzón. Eh. Donde. La niña. Requiera de flores. La amiga. Ya le va a poder hacer sus flores. Entonces. Pues. Vámonos para acá. Miren. Todas las que estoy haciendo. Y aquí. A todas. Les puse. Les puse piedritas. A todas. Les puse piedritas. Y. Aquí tengo una doble. Y. Este. Veren. Y pues. Básicamente. Así quedan. Miren. Queda la. La prensa. Y queda la flor. Aquí al lado. Y pues. Vamos a ponernos intensos. Entonces. Yo no tengo cabello. Pero. Aquí. Lo que pueden hacer es. Que. Abren la. La tenaza. Y van poniendo las flores. En el peinado. Abren la tenaza. Y van metiendo las flores en el peinado. Y este. Y ahí van quedando. Así. Entonces pues. Bueno. Espero que esta idea. Les funcione. Les sirva. Y pues. Aquí voy a tener. Las. Este. De rosas. Que más o menos. Se van a ver así. Y cuando bailen. Pues no las llevan aquí enfrente. No. Las llevan acá abajo. Y cuando bailen. Van a brillar. Pues bueno amigos. Esto ha sido todo. Espero que este video. Te sirva. Regálame un like. Comparte. Y nos vemos a la próxima.